Con un estilo californiano edificado en 1941, la Cineteca Alameda se considera patrimonio artístico por la arquitectura escenográfica interior, que imita aspectos formales de la arquitectura típica de la ciudad. Surgió en plena época del cine de oro y se convirtió en uno de los centros de entretenimiento más importantes del país, enorme edificio para exhibir el cine que se volvió una tradición en América Latina, contar con espacios para albergar a más de 2.000 espectadores. Este cine en particular, el Cine Alameda, se creó bajo esa tendencia, aquí estaba también en la avenida Visterama, en México estaba el Cine Teresa, o sea, en casi todos los estados de la República había cines muy grandes. Sin embargo, fue en los años 80 con la llegada del video cuando estos cines dejaron de resultar atractivos. En los 80 se genera lo que es el Betacam y el formato de VHS y los videoclubs que detonan de una manera, pues así que lastimosa. La gente no iba al cine porque prefería rentar las películas. Entonces cines como este, como el Visterama, como el San Luis 70, como el Plaza Fiesta, como todos los cines aquí de San Luis Potosí, los Nova, pues obviamente estuvieron destinados a la quiebra. Esto orilló a la Federación a confiscar todos los cines del Estado y puso en remate todos los inmuebles para poder tener liquidez y pagar la deuda que se tenía con los trabajadores. Pero el Cine Alameda fue rescatado por el gobierno del Estado. La idea original del gobierno en ese entonces era que este cine fuera la sede de la Orquesta Sinfónica. Pero la Federación Sede incomodó el edificio con la condición de crear una cineteca, ya que este es el único inmueble en todo el país de estas dimensiones que se salvó de ser vendido. Lo que hacen con este candado que ponen en el decreto presidencial es que sigue exhibiendo cine, que sea un testigo más que cualquier cosa, que sea un testigo de aquellos tiempos, de los cuarentas y cincuentas, y que sea obviamente evaluarte todavía del cine. Diez años permaneció cerrado. En 1990 se publicó la última película, Los Caballeros del Zodiaco. En el año 2000, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se destina el edificio del Cineteatro Alameda para el establecimiento de la Cineteca del Estado. Se remodeló y adecuó el inmueble y es hasta 2009 cuando se convierte en Cineteca. Actualmente es sede de varias muestras de cine y se presentan diferentes espectáculos, festivales, asambleas y se realizan otras tantas actividades. Para Global Media, Miguel Ángel Lucio.